Un total de 40 niños y niñas de edades comprendidas entre los 3 y los 10 años asisten a la ludoteca municipal de verano puesta en marcha por el Ayuntamiento de Miguel Esteban a través de la Concejalía de Servicios Sociales. Un servicio que tiene como objetivo ayudar a conciliar la vida laboral y familiar al tiempo que los pequeños se divierten con multitud de actividades. Una vez más la conciliación de la vida familiar y laboral, además de la socialización de los niños, y bueno pues el que compartan y el que tengan otras actividades también para ellos porque los niños de infantil sobre todo pues tienen las actividades más reducidas para ellos. Así durante los meses de julio y agosto los niños que asisten a la ludoteca municipal de verano se divertirán jugando. Hablarán del verano, trabajarán el inglés a nivel básico y realizarán actividades relacionadas con los cuentos. Y es que además de ser un lugar para el juego, la ludoteca es un espacio en el que se trabajan los valores. De ahí que se incluyan diferentes talleres y actividades relacionadas con el medio ambiente. Sobre todo lo vamos a dedicar a hablar del verano, trabajaremos algo el inglés, aunque bueno, algo mínimo, tampoco algo muy avanzado. Y también vamos a dedicarlo a los cuentos, un año más. Por ejemplo, en esta quincena, yo voy a decir en este cuatro y este, en esta quincena trabajaremos en los cuentos de Blancanieves y Peter Pan. La ludoteca municipal funciona en horario de diez y media a una y media en el edificio del Colegio Público Cervantes. Y aunque el mes de julio ya está completo, todavía quedan algunas plazas para agosto.